Buenas noches. ¿Qué determinó el resultado? Probablemente que no convertimos en las oportunidades que tuvimos y que el rival en el primer tiro al arco convirtió. Creo que es lo único que marca la diferencia. En lo demás creo que Perú hizo, de acuerdo a sus posibilidades, a todos los problemas que venía arrastrando, hizo un buen partido de todo punto de vista, de punto de vista táctico, de punto de vista individual, con muy buenos rendimientos en general, que enfrentó un equipo de una gran jerarquía técnica sin duda y que superó todas las dificultades que tenía en lo previo, haciendo un partido más que correcto, que cuando tuvo que hacer los cambios también apostó a lo que tenía en el banco y lo que resta es felicitar a los jugadores por el esfuerzo, creo que dejaron todo adentro de la cancha y lamentar una derrota que sin duda nos duele muchísimo, pero que nos alienta en cuanto al rendimiento de los jugadores, porque con 7, 8 ausencias tan importantes como las que tuvimos, hicieron un partido muy digno los chicos. Sergio, buenas noches, estamos en vivo para Central Fox. Le quería preguntar, ¿fue injusto el resultado? Más allá de todo esto que marcó, el arquero de Colombia fue la figura del partido. ¿Usted considera que el resultado podía haber sido distinto, que Perú se podía haber llevado por lo menos un empate? Los resultados son los resultados, no son ni justos ni injustos. O sea, nosotros tratamos de hacer el partido que creímos que era lo mejor, elegimos el sistema que teníamos que jugar, las cosas funcionaron muy bien desde todo punto de vista, resolvimos los temas de los buenos jugadores que ellos tienen, generamos, no en la medida a lo mejor que hubiésemos querido, porque hubo desprolijidades de orden técnico en algún momento, y mérito del rival también, pero generamos, y no se dio, hay que aceptarlo, y que ellos convirtieron ni justicia ni injusticia. Es un resultado malo para nosotros, bueno para ellos, pero que nos deja la tranquilidad de que nuestros jugadores dejaron lo que tenían que dejar, entendieron cuál era el mensaje, entendieron cómo era el partido, lo jugaron como había que jugarlo, y bueno, la jerarquía del rival nos impidió también acceder a una victoria. Profesor Marcarrián, buenas noches, Carlos Basay de Perón Deportivo, si Jefferson Farfán estaba para jugar, ¿por qué demoró tanto su ingreso? Y una segunda pregunta, ¿qué le pareció la actuación del árbitro, su trabajo en el campo? Porque lo vimos en un momento un poco enojado usted con el trabajo de la terna. No entendí la primera parte, la segunda, la del árbitro, no voy a opinar, yo lo felicité porque creo que técnicamente, técnicamente, técnicamente hizo un buen arbitraje, desde el punto de vista técnico. Esto es lo que le puedo decir. Farfán está sentido, yo no quería ponerlo de verdad, lo tuve en el banco un poco con la idea de que transmitiera eso que transmite él, de que la eventualidad, el eventual ingreso generara en el rival cosas, pero bueno, las cosas estaban para jugarse, no queríamos perder el partido, él quiso entrar, me pidió entrar, no estaba para jugar muchos más minutos. Yo lamento que... Lamento haberlo puesto, porque igual perdimos el partido, así que es una pena, pero bueno, no podía ponerlo mucho más tiempo, de verdad que no podía. Profesor, buenas noches, César Vivar de Radio Evasión, sé que el momento es complicado, en Copa América, luego del partido con Chile, habló usted de un camarín muy complicado, muy feo el camarín que dejó después del partido con Chile, ¿cómo ha visto a los muchachos ahora? Usted viene de ahí, y sobre todo pensando ya de cara al siguiente rival que es Uruguay. Es duro el camarín, perder con un público que ha venido, y quiero felicitar al público y agradecerle todo el apoyo. No es lindo perder un partido de estos, cuando uno lo que más quiere es regalarle a esa gente una victoria. Soñábamos con una victoria para esta gente, creo que hicimos todo lo posible, y creo que la gente lo entendió, o sea, creo que la gente en alguna medida, si bien no le gustó perder, me parece que reconoció el esfuerzo del equipo. El camarín es un camarín que perdió, pero es duro, la verdad que es duro. Don Sergio, buenas noches. Marco Mendoza, del portal serperbueno.com. ¿Cree, Don Sergio, que le faltó tiempo a Perú para lograr el empate? ¿Para qué? Para lograr el empate. Para lograr el empate en uno, si le faltó tiempo a Perú. Sí, yo no controlo el tiempo, la verdad que no acostumbro a hacerlo, pregunto. ¿Son ustedes los que tienen que decir qué pasó? Si los tiempos de descuento fueron los... No quiero hablar, ¿sabe qué? No quiero hablar. No quiero hablar de eso, no quiero hablar. Profesor Margarían, acá. Ustedes son los que saben, los que tienen los cronómetros, los que saben lo que demoran los cambios, los que saben que demoran las atenciones de los rivales, los que saben los 30 segundos que se comen en un saque lateral, los minutos que se comen para un saque de meta. Ustedes saben. Profesor Margarían, acá. Yo no sé nada. No entienden. Acá, Luis Córdoba, el diario Libro. Profesor Margarían, ¿cómo espera ese estadio centenario y su debut enfrentando a la selección uruguaya? País de nacimiento, ¿no? ¿Cómo avisó ese encuentro y si Perú anímicamente se va a recuperar? Prefiero no hablar de eso. Déjame descansar, razonar un poquito. No es mi debut contra Uruguay. Ya he jugado muchos partidos. Dirigiendo a Perú, en la Copa América dos veces, y a Paraguay cuatro o cinco veces. Así que no es debut. Buenas noches, profesor. José Sánchez Silva, de Radio Sintonía, de Caracas. El Perú hoy tiene el mismo puntaje de las inmediatorias pasadas con el señor Autori y también con el señor Maturana que después tuvieron que irse. Sé que ha tenido muchos inconvenientes, ha tenido muchos jugadores lesionados. Y sé cómo se siente también. Pero usted es la cabeza de esta selección, lo sacó tercero en la Copa América después de muchos años. Entonces espero que se levante, profesor. La pregunta es cómo se siente usted anímicamente después de esta derrota. Yo estoy tranquilo de haber hecho responsablemente todo lo que tenía que hacer. Todo, todo. Profesor, buenas noches. Miguel Ángel Suero, del diario El Bocón. ¿Cómo está? Voy a contestar, si me permite. Siga, siga adelante. Algunas semanas antes del partido me preguntaban si tenía el equipo en mente. Yo dije que sí, claro que lo tenía en mente. El equipo que yo tenía en mente hace dos meses atrás ya en la convocatoria había cambiado. Y después de la convocatoria siguió cambiando. Y entonces tuvimos que tomar una decisión que es jugar distinto, jugar a otra cosa. Y se desperdiciaron los primeros tres, cuatro días de trabajo porque habíamos trabajado con una orientación. Y hubo que recomponerse, trabajar en consecuencia de acuerdo a la recomposición. Los jugadores adhirieron a la causa y entrenaron con una concentración y un interés notable que les permitió hoy once muchachos que nunca habían jugado juntos hacer un trabajo como equipo bastante coherente, bastante coherente, tanto en marca como en la posición de la pelota. Así que, ¿qué más? Estoy muy tranquilo de que yo hice lo que tenía que hacer, de que mis jugadores hicieron el esfuerzo que se les pidió. Y después esto hay que levantarse, hay que poner la cara, como la estoy poniendo, recuperar los ánimos, recuperarse de los esfuerzos realizados y hacer una buena preparación y un buen juego que nos permita aspirar a un buen resultado en el próximo partido. Profesor, buenas noches. Miguel Ángel del Bocón, ¿cómo está? ¿Cuánto cambiará Perú en cuanto a nombres para el próximo partido? De los jugadores lesionados, ¿hay alguno que se podría recuperar según el parte médico? Tengo esperanza, pero no quiero arriesgar a dar líneas porque a veces uno cree que esté jugado. Yo, por ejemplo, Zambrano creí que iba a estar listo y no estuvo listo y cruzado que pensábamos que no iba a estar, estuvo. Así que no voy a arriesgar, voy a ver el día a día, vamos a regenerar seguramente mañana y el martes empezar a tirar alguna idea desde el punto de vista táctico para el partido que viene, pero seguramente en el curso de la semana iremos viendo con qué jugadores podremos ir contando.